Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Otro día más, hoy voy a hablar de Horacio Lomi de Gentileschi. Es que se cambia el apellido, él realmente es Horacio Lomi. Y en Italia se solía funcionar con el primer apellido del padre, no como en Andalucía con Velázquez, que era Rodríguez da Silva, se puso el apellido de la madre. Bueno, pero es que cuando es jovencito se va a vivir con un tío, cuando tiene 12 o 13 años, es una familia de artistas. El padre de Norfebre, ahora lo cuento. Y bueno, es decir una cosa, que no sé si lo haré mañana o pasado, porque sabéis que suelo llevar una especie de tamnen, un día sí, un diablo de siglo atrás y otro diablo del siglo XXI, del siglo XX, ¿no? Pero en este caso no sé si no haré una excepción, porque resulta que este señor tiene una hija pintora que es muy, muy interesante, que las feministas la han tomado como de bandera. Y bueno, me parece interesante como fenómeno. Ella es interesante como pintora. Y entonces, para que no olvidéis, puede que en vez de hacer un paso mañana, lo haga mañana, para que sepáis que es una especie de segunda historia que se continúa. Porque además, aunque este señor nace en 1599, creo, no, 1563, antes, menudo despiste. Pues tiene una mentalidad muy moderna. Entonces tiene tres hijos y una hija, y a su hija que despunta. Porque Tiziano tiene una hija así también, y la reprime, y muere de parto, y ella era una pintora excepcional. Tener en cuenta que se crían, como Miguel Bosé se ha criado con artistas en su casa, o sea, de gallos gallitos, de tigres tigritos, o sea, y bueno, entonces, la hija, él se empeña en enseñar el oficio a los hijos, pero realmente es la hija la que saca el talento para... Si veis estas cosas son mis gatos, que se cuelgan como los jamones de las cortinas. Se quitan al estrés. Bueno, entonces, me parece tan interesante que el padre decida, ya que ella, la que tiene talento, darle la educación que requiere un futuro artista, además poner muchísimos empeños, muchísimos ahorros, y buscar además diferentes artistas, para que ella sea una buenísima artista, que llegue a ser una buenísima artista, la primera mujer que está dentro de una academia, y que es reconocida por su calidad, y estamos hablando de 1600, que bueno, que me parece muy interesante hablar. Es más, el padre es muy interesante como artista, pero la hija también, y en determinado momento la hija oscurece al padre, pero no porque sea mejor. Pero bueno, ya sabéis que las modas son muy caprichosas, y muy tontas, y aparte las hijas han hecho, Artemisa han hecho novela histórica con ella, hasta Roland Barthes habla de ella, bueno, una cosa tremenda, es como un fenómeno mediático, porque es muy interesante, pero lo que me da realidad es que han hecho un fenómeno mediático victimizándola cuando ella es reconocida en su época, y además, para mí, lo feminista no es que ella fuera artista, que me parece maravilloso que la mujer en aquella época mirara, y montones de cuadros tenebristas en España, que están firmados por monjas, que estaba prohibido, lo hacían porque sacaban dinerillos, te lo digo porque mi madre jugaba al póker en casa del mejor anticuario, yo de incunable, y claro, no es que tenía incunables los mejores del mundo, es que tenía toda la casa llena de antigüedad, y tenía tenebristas, y yo me pasaba unos cuadros gigantescos, me pasaba ahora mirándolos, y él me decía, ¿sabéis qué le ha hecho eso? Una mujer, eran santos, gigantes, preciosos, porque sabéis que muchas veces los anticuarios cambian las cosas, cambian a lo mejor un cuadro, o sea, un incunable por unos cuadros antiguos, o lo que sea, no exactamente, o sea, este tipo de mercado no se mueve, el mercado en general no se mueve, cantando con los precios fijos, y es muy curioso, porque una vez, ay, no me acuerdo cómo se llama este pintor catalán, que tiene una fundación en Barcelona, pues quedó con él, este es un señor de Granada, que vivía en Almería, y le dijo, ¿le importa que le compre a un incunable? Era un pintor de arte moderno, ay, que estuvo enfermo de tuberculosis, no me acuerdo cómo se llama, si lo tengo en la punta de la lengua, pues bueno, y de la posguerra, y entonces, este pensando que no sabía de incunables, le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, yo te paso varios incunables, y yo, te viene a mi biblioteca, biblioteca es que tenía kilómetros, y tú te vienes a mi estudio, y elige los cuadros que quieras, ambos iban de listo a listo, o sea, pensando, iban a coger el mismo número de cuadros que de incunables, pocos, dos, tres, pero que resulta que el de aquí sabía, porque los dos muy inteligentes, de arte moderno, y el otro sabía de incunables, bueno, fuera de creación, voy a empezar con la vida de este hombre, que si no, no la cuento, y mañana posiblemente os cuente la vida de la hija, que es interesantísima, y además, no os podéis imaginar, bueno, no lo quiero contar, que si no, no me cuento ya, y no hace falta mañana que la cuente, Artemisa, bueno, este señor nace en Pisa, en 1563, su vida entera es de un sitio a otro, de un sitio a otro, vive bastantes años, vive casi 80 años, y estamos en 1600 y pico, pero era de aventurero, y además de eso, es que, como que la cofradía de artistas también, está Carballo, que se carga uno, y tiene que salir corriendo a esconderse, a Puerto Hércoles, o sea, y Carballo era Carballo, o sea, la cofradía del sindicato, es que hace un calor, el sindicato de artistas, estaba por lo que valía, y además era muy curioso, porque se casaban entre ellos, muy endogámico todo, bueno, vamos allá, nace en Pisa en 1563, en el cerdo de una familia de artistas, su padre, Jean-Baptiste Lomi, que realmente es su apellido, no es Gentileschi, Gentileschi es así como más fino, la madre es la que lleva ese apellido, es orfebre, y su padre, y su hermano Aurelio es pintor, en 1576, echo un ojillo así a la fecha, entre que está detrás de la cámara, porque no me acuerdo de todas, en 1576 se traslada a Roma, al cuidado del hermano de su madre, entonces este le dice que se ponga Gentileschi, porque los artistas incluso, hoy día es muy habitual que se cambien los apellidos, y se fabriquen las biografías, no os podéis imaginar, yo he estado cinco años en la facultad de Bellas Artes, y mis maestros que eran maravillosos, porque lo eran sin más, pues después resulta que se habían fabricado una biografía, pero me parece una tontería, porque no le hacía falta, o sea, eran maravillosos por otros motivos, pero en fin, era como un complejo, porque eran niños pobres, o vete a saber, de todas formas, nos ponemos a ver estrellas de Hollywood, como Kirk Douglas, y cosas así, se llamaba Mijail, no sé qué, que era ruso-judío, o sea, nadie tiene el nombre que tenía que tener, en fin, bueno, sigo, se traslada a Roma, con el hermano de su madre, esto le dice que se cambie el apellido, que el apellido de su madre, es como, tiene más clase, y se lo cambia, y entonces trabaja en los talleres vaticanos, porque allí necesitaban muchísima gente, allí despuntas, entonces, para, porque son talleres que, trabajan de forma permanente, para, para las basílicas, para hacer frescos, hacían de todo, y entonces, como escuela maravillosa, porque te vas haciendo con el oficio, él tiene 13 años, a mí me hubiera encantado no ir al colegio, y a haberme dedicado así, pronto a dibujar y a pintar, y bueno, se dedica al Vaticano y a la Basílica, durante los primeros años de carrera, o sea, de carrera, de periplo artístico, son los últimos del siglo, del siglo XVI, y, bueno, colabora con algunos de los grandes encargos, porque es que la verdad, os voy a decir una cosa, yo no sé por qué, lo de los aprendices medievales, está tan denostado, que de acuerdo, que eran manos de obra barata, pero ¿cómo aprendes un oficio, si no te tiras años, mirando y haciendo cosas como otros? Bueno, está, mira, mira, colabora con, con los grandes encargos de la Roma, de Sisto V, y con la Biblioteca Sistina, de Santa María Mayore, estuve un mes, enfrente de Santa María Mayore, en Roma, durante varios años, estuve pasando un mes, en Roma, y claro, alquilábamos, y ya al final, ya conocíamos Roma un poco mejor, pero al principio, lo de las siete colinas, vamos, lo de las colinas, no lo llevábamos, nos perdíamos, al final lo conocíamos muy bien, y, bueno, Santa María Mayore, y San Giovanni Laterano, después, en la década de mil, es deciros que tiene una huella muy española, Roma, saco de Roma, sonoporquico estiromani, dicen los del norte, por el senatus populus, que es Roma norma, bueno, en la década de mil 590, hace frescos con manierismo tardío, ya sabéis que el manierismo es, como cuando pintan a las modelos, tienen unos cuellos muy largos, así, son como muy largos, y de unos brazos muy largos, unas piernas muy largas, eso es manierismo, y al principio, cuando es un muchachillo, un adolescente, hace manierismo tardío, pero ya entonces, ya entonces, despunta, y se dan cuenta, los que están ahí, y lo van subiendo, para hacer cosas mejores, después, después, él conoce a, a como se llama Carvallo, entonces, Carvallo le influye tanto, es que Carvallo es excepcional, Carvallo era un chalao, que, 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 era muy temperamental, muy, no sé, muy sanguíneo, que dicen, ¿no? Muy, tan sanguíneo, que se había cargado un hombre, y tenía que huir de la, de la, de la, de la justicia, bueno, entonces, él integra, él integra esa forma de, de trabajo de Carvallo, ya sabéis que Carvallo, tiene una influencia, la fotografía, tiene una influencia bestial, Carvallo mejor, de pronto, está todo oscuro, y te focaliza un punto, entonces, eso es lo que te convierte, en centro del cuadro, ese, ese punto, ah, qué calor, de, de, que te ha focalizado, te manipula totalmente, pero, es una preciosidad, porque voy a decir una cosa, no sabía este punto, los cineastas, cuando hacen las puestas en escena, de su, tal, tienen en cuenta, la luz de Carvallo, porque es, es que la, la luz siempre es lógica, bueno, hay un antes y un después de Carvallo, y entonces, este abandona el manirismo, muchachillo, es 10 años, no sé si 8, 9 años, más joven, 10 años que Carvallo, y entonces, pues, empieza a pintar como Carvallo, que eso es injusto, porque mucha gente le ha dicho, que es un imitador de Carvallo, que no, él tiene su estilo propio, y va evolucionando, como ahora os diré, con, con Moisés, que es rescatado de la agua, bueno, el Carvallismo de Gentileschi, es, tiene, es como muy refinado, es que no tiene, no tiene que ver, o sea, tiene la influencia de Carvallo, y como se aprecia, he puesto, ya, ya he hecho el blog, y el San Francisco, sostenido por un ángel, que está en el Prado, esto es lo que hacía, cuando quería trabajar para un rey, que le mandaba un cuadrazo, de estos maravillosos, entonces el rey le decía, ven, ven, entonces ya iba al sitio, ya se buscaba a casa, y tal, era listísimo, por eso tenemos cuadros de él, porque él quería largarse de Londres, no resistía el frío, y la lluvia, aparte que llega Rubens y Van Dijk, no, Van Eijk, entonces dice yo, pienspa que te quiero, que ya no sirve el centro de la estrella, entonces le manda, al rey español, le manda, Moisés, rescatado de la agua del Nilo, entonces claro, pero se muere antes, tenía 70, yo que sé cuántos años, 76, 78, era súper aventurero, para la época, bueno, la década de 1600, de 1600, de 1620, es la época más fasta, para este hombre, que es la época que más trabaja, y con más energía, y con más energía positiva, y entonces lo veis, que va evolucionando en sus pinturas, he puesto un montonazo de pinturas, además, encontró pinturas grandes en internet, que siempre las encuentro chiquitillas, y malas, y hoy encontró una pintura grande, he puesto donde está cada una, que si está en el Louvre, que si está en el Prado, que si está en Inglaterra, él trabaja mucho, para el Duque de Buckingham, bueno, ahora lo cuento, que siempre os cuento el final al principio, bueno, en 1600, está diseñando mosaico, en la iglesia de San Pedro, y pinta varios cuadros en el altar, ya hace también pintura mural, y es que eso que me dicen, de decorar, si la pintura mural es pintura, yo no sé, y entonces hace el bautismo de Cristo, que es una precisidad muy jovencita, en aquella época, a lo mejor tiene como 20, o 20 y poco, y para la iglesia romana, es Santa María de la Paz, sabéis que en Roma, cuando te perdías, tú decías, ¿dónde yo, Santa María Mayor? Ah, me decía Ricto, la iglesia que tenía, y que tiene, y que tiene muchísima, bueno, la piacha una buena, es que unita, piacha de pópulo, entre 1620, es la frase más productiva, como he dicho, y entonces, ahí he puesto David contra Goliath, que está en Berlín, David matando a Goliath, que esta gente, si no hacían escenas bíblicas, no nada, después Judit, y con su sirvienta, que le han cortado el pescuezo a los fernes, yo qué sé, y la estigmatización de esa, me da un mal rollo a mí, las estigmatizaciones, ni de broma me gustan, lo que pasa es como las serpientes, que me dan guau, bueno, entre 1611 y 1612, forma equipo, con un artista que se llama Agustino Tassi, ¿con quién trabajo? Tassi es un artista excepcional, pero es un vividor, es un fantasma, no sé, un tío, tiene 30 años, él está en la sala del consistorio del Quirinal, hace unas preciosidades, hace cosas en el balcón, pintan como en el balcón, como si hubiera gente, bueno, unas cosas divinas, y de coral fresco, de casinos, de los museos, es que si no, no la veo, para el cardenal Chipiones, burgueses, ya sabéis, las familias, los burgueses, los Piti, los Piti Riccardi, sobrina de papas, Pablo V, con figuras dispuestas a lo largo del balcón, como he dicho, y que, bueno, hace graciosísimo la arquitectura, eso lo hace Agustino Tassi, pero Agustino Tassi, viola a su hija, de decirlo, hace también pintura de gabineta, alabastro y cobre, y entonces, el equipo exitoso, pues se rompe, en cuanto la hija de 18 años, Artemisa, pues, Artemisa, que es la planta, la defensa para el COVID, Artemisa Anua, Artemis, la diosa Artemis, Artemisa dice que la ha violado, este señor, porque el padre le paga, para que le dé clase, porque quiere que la hija sea muy buena artista, lo es ya, pero, este le parece muy buena artista, y coge y viola a la hija, y entonces, debido a la violación, hay un juicio, donde, mañana os lo contaré, donde resulta que a la violada, le hacen una, le torturan, para ver si dice la verdad, las cosas, que de verdad, y después al condenado, casi ni cumple la cordana, y da igual, y bueno, pero se acaba ya la relación, con este señor, después Artemisa pinta, uno de los fernes, que le cuesta la cabeza, psicoanalíticamente, eso es, y por eso, dicen que la pintora, la primera pintora feminista, y algo hay, pero Artemisa tiene hijos, y se casa, y después se separa, en fin, mañana os lo cuento, bueno, entonces resulta que este taxi, tiene amigos muy influyentes en Roma, y como resulta que él, ha denunciado a este señor, porque le da muchísima rabia, porque su hija tiene muchísimo talento, y la adora, y la educa, como si fuera un varón, cosas anómalas, ay Dios mío, todos los días, me tienen que llamar a esta hora, les digo que no me llame, bueno, pues resulta que, encima, que han sido los violados, porque voy a decir una cosa, en la Biblia, todo el mundo se dice, ay que los musulmanes, en la Biblia, por ejemplo, si tú eres violada, y no te oye nadie, es que has querido, entonces, ¿qué pasaba? estoy hablando del Antiguo Testamento, que si las mujeres eran violadas, portero 4, uno le tapaba la boca, nadie la oía, pues no decían ni denunciaban al violador, o sea, no creáis que lo de la violación es algo que, en fin, no quiero entrar, mañana hablaré del tema, pero es que si va y el proceso de ella, de esta artista, de muchísimo talento, que el padre educa inteligentemente, o sea, es que la torturan, con eso os digo todo, la torturan, y encima, al gañar, sale feliz por ahí, por la puerta, y nada de nada, bueno, el caso es que el padre se tiene que ir de Roma, porque resulta que este tiene amigos tan influyentes, que han dicho, este se lo ha inventado todo, para desprestigiarme, porque yo se muestra, se tiene que ir de Roma, él y la hija, que eran, tenían montones de clientes, entonces, acepta en 1610, ¿cómo se llama?, encargo, de monasterios de las marcas, iglesias, entonces, en 1621, Gentileschi se va, Horacio Gentileschi, y la hija se van a Génova, a trabajar con el aristócrata Giovanni Antonio Sauli, y inician allí una etapa, fijaros, donde está Génova, y donde está Roma, de punta a punta, que se tiene que ir, en Génova, su estilo cambia, se vuelve más solemne y teatral, y está Lot y su hija, que la ha puesto también, que está en el Paul Getty de Los Ángeles, de allí manda obras, al duque, era de listo, era de listo, hacía unos cuadros maravillosos, y se los mandaba a los poderosos, para que lo llamaran, Carlos Manuel de Saboya, en Turía, en 1624, trabaja para la reina María de Medici, en París, en París, pinta la felicidad pública, en 1625, que está en el Museo del Louvre, ya mayorcico, no vaya a creer, que tenía ya 20 años, aquí el amigo, y después, también el descanso, todo esto lo he puesto en el blog, el descanso de los vidas, ojitos de María Magdalena, que está en Viena, en el Kunsthemsburg, Museo Histórico de Viena, y después, el duque de Buckingham, le dice, que por favor, se vaya a Inglaterra, que le encanta, le encanta, todo lo que hace, y él dice, ah, sí, no se hable más, para allá que me voy, con 63, 64 años, estaba hablando de 1600 pico, no vaya a creer que hace 5 minutos, bueno, y entonces, a finales de 1626, a instancia de Buckingham, se va a Inglaterra, y allí, Carlos I, que es un coleccionista de arte, maravilloso, le da 100 libras, pero realmente, donde saca dinero, es de Buckingham, pero él no se da también, como buen ribereño, ahora llueve, día sí, día también, y bueno, y el problema es que Buckingham se lo muere, en 1628, y entonces trabaja para la reina, Enriqueta María, que también le hace montones de cargos, y entonces, a ese periodo de Londines, se pertenece, el cuadro que he puesto hoy, que es, no, que es Lott y su hija, el cuadro de hoy, también pertenece al periodo de Londines, que es muy ser, rescatado de la agua, y que está en una colección particular, bueno, y José y la mujer de Putifal, y entonces, se ve eclipsado, porque de pronto llegan a Londres, Van Dyck, y, ¿cómo se llama? No me acuerdo, bueno, entonces, él manda una carta diciendo, quiero volver a Tochtekar, y le manda el cuadro de Moisés, a Felipe IV de España, porque quiere trabajar, quiere irse en la zona caliente, quiere irse para casa, en fin, España o Italia, con la esperanza de granjearse, una repatriación, o un gozo, pero finalmente permanece en Londres, y muere el 7 de febrero de 1639, el Moisés salvado de la agua, voy a decirnos cuantas cosas, porque se me ha echado el tiempo encima, hay que, este señor, es la época de esplendor, para mí, es su mejor cuadro, porque voy a decir una cosa, este cuadro, ya tiene una síntesis, de todo lo que hacía su vida, ya es alguien valiente, ya no recibe influencia, ni del tenebrismo, ni de Carvallo, sino que lo tiene todo solapado, esta persona ya ha pintado muchísimo, ya ha crecido muchísimo como artista, y bueno, la pintura que hace en Londres es maravillosa, y bueno, eso se lo manda Felipe IV, ya he dicho, porque quiere venirse, quiere, a través de su hijo Francesco, porque realmente la pintora era la hija, y están todas las cualidades, se sintetizan todas las cualidades, de su época, al final de su vida, y hay un predominio de clasicismo, que triunfa en Italia ya entre 1620 o 1630, o sea, la nueva influencia, de la nueva pintura, que hay ya entonces, pero bueno, él también vuelve a su origen toscano, madre mía, vuelve a su origen toscano, su origen, y bueno, ya es como que ha digerido todo, tienen solenidad, los repajes son sustituosos, hay ritmo en los cuadros, no hay vulgaridad, hay una atmósfera, que es uniforme, con la luz, algo maravilloso, que amortigua los claroscuros, de un artista en su madurez, y además, él ya tiene muchísimos recursos, y ya tiene muchísima seguridad en sí mismo, y bueno, muere en Londres, como he dicho, en 1639, a los 76 años de edad, con una trayectoria maravillosa, que han sido injustos con ella, y bueno, mira, tanto él como Van Dijk, tienen muchísima importancia en la formación, porque en Inglaterra no había pintura, ya sabéis que venían todos los extranjeros, en la formación del retrato del siglo XVIII, pero con el tiempo del siglo XX, a Van Dijk se lo han reconocido, y a él no, que es injusto totalmente, porque él es un pintor, cuando está en Inglaterra, excepcional, y tiene muchísimo que ver, en lo que va a ser, la historia de, ya os digo, el esplendor de la pintura del siglo XVIII, que es cuando Inglaterra ya explota como potencia, por decirlo de alguna forma, pero sin embargo, los historiadores del siglo XX, de mitad del siglo XX, sin embargo, como ven que cada vez tienen menos de carvallo, en Inglaterra ya no tienen nada de carvallo, tienen pues un pozo como parte de su evolución, pues lo ven como si fuera cierta tibieza, desfallecimiento, debilidad, y ha sido injustamente tratado, porque la historia del arte ahora mismo está muy bien considerada, y sin embargo, los ingleses no le dan el valor que ha tenido. Bueno, espero que os haya gustado, mañana continúo, venga, besos, hasta mañana.